Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Millions desde Minecraft Dungeons Para continuar por aquí con la aventura, comentaros simplemente que bueno, pues he estado revisitando un poco los niveles Más que nada por lo que os comenté, ¿vale? No quería hacer en los vídeos esa revisita, los niveles, porque lo que me interesaría sería avanzar cuanto más mejor De hecho hoy un poco lo que vamos a hacer va a ser, en la misión en la que nos metamos, vamos a intentar ir directamente a por el objetivo, ¿vale? Luego después ya rejugaré la pantalla, intentaré conseguir todos los cofres, etc, etc Y así vamos un poco más rápido porque si no salen vídeos demasiado largos y no me apetece tampoco que sean vídeos demasiado costosos de ver, ¿vale? Básicamente indicaros que con respecto a lo que es el tema del equipamiento he cambiado algunas cosas porque evidentemente he estado farmeando Y llevo ahora mismo lo que son la aguja esta que funciona bastante bien porque lleva lo del tema del vampirismo Y luego después aparte llevo esta armadura misteriosa que también lleva un 6% de aura de robo de vidas Así que básicamente esto sí sería una combinación para tema de vida bastante más completa que la que llevaba He subido niveles, estoy en nivel 17 y eso implica que evidentemente para los niveles siguientes me va a estar pidiendo entrar a un nivel más alto de poder, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo, vamos a ver en qué nivel entramos, etc, etc Comentaros simplemente que sigo utilizando lo que es el libro este de almas Tengo unas botitas de velocidad que funcionan bastante bien porque me meten en el tema del hechizo Y luego después aparte llevo un colgante que me cura también Así que llevamos una build bastante interesante en ese sentido Y vamos a ir viendo pues un poquito otros niveles Se nos abrió por aquí lo de cueva húmeda que va a ser un poco lo que vamos a hacer hoy Ya que he salido desde la cienaga húmeda Vamos a ver esta cueva y a ver qué tal Vamos a ir en nivel 4, pues nivel 4, vamos a ello Estas son las posibles recompensas, me faltaría esto que está desconocido y esto que está desconocido Según lo que he podido ver, evidentemente cuanto mayor es el nivel de la mazmorra Mayor es el nivel de los objetos, al mismo tiempo también mayor es la rareza de esos objetos, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a entrar y vamos a ver qué tal Van apareciendo ya vindicadores, ¿vale? Cuando estás jugando en Minecraft normal, no sé si habéis visto esos grupetes que van atacando las aldeas Que hay algunos que van con ballesta, otros que van con hachas, etc Como los maldeanos normales que estamos viendo aquí Pero hay en concreto unos que llevan un estandarte Bueno, pues esos vindicadores salen aquí ¿Qué es lo que pasa con los vindicadores? Que los puedes matar, sí Son como una especie de mini jefe Se les mata bastante bien, no es una cosa muy costosa Pero hay un pequeño problema con ello Y es que en el caso de que recojas el estandarte Te meten como una especie de maldición, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a tener un poco de cuidado en ese sentido A ver si no se nos complica mucho la historia Luego después indicaros también Eso, que evidentemente vamos a ir un poco Un poco, digamos, a de huello A intentar conseguir las cosas que nos interesan Que sería lo del tema de poder hacer el avance en la historia, etc, etc Pero, bueno, pues cuando vayan saliendo estos niveles adicionales Pues los vamos a ir completando Como veis funciona muy bien el tema este Aparte de esto, el tema de las flechas, ¿vale? En cada nivel cuando entras, entras con 80 flechas Que eso era algo que no me había fijado De pronto lo vi y dije, anda, pues es verdad Y luego, pues por otro lado me dejasteis un comentario En el que me dijisteis el tema de cómo funcionaba exactamente La habilidad esa que tenía la otra armadura Que lo del tema de reaparecer Yo creo que debe ser algún problema de... De la traducción o lo que sea Porque realmente lo que ponía era No reaparecer, sino que lo que ponía era Cuando te regeneraras, ¿vale? Entonces la regeneración es la vida El respawn como tal Que sería el reaparecer, es otra cosa Entonces, evidentemente Con la descripción que estaban dando del objeto Yo lo entendí mal directamente O sea, no puedo decir otra cosa Pero porque la descripción me estaba diciendo regenerar Entonces, claro, eso no es una regeneración Es un respawn como tal Que no pasa nada Porque, a ver, tampoco era Excesivamente preocupante Lo que sí que es cierto Que el boss ese Me alegré mucho De habermelo pasado Porque luego después lo revisité Y... Y no, ¿eh? Está duro como un mulo el caldero ese Aparte que efectivamente Sí que se regenera con el paso del tiempo O sea, que tenéis que estar continuamente Metiéndole daño Y como no le metas daño Pues ya sabes que te vas a comer Tremenda mierda Así que, bueno Pues bastante bien Con el tema ese Que consiguiéramos En un momento dado Acabar con él Bueno, vamos para las ruinas Buena entrada Todo se ha tomado por saco Que me estéis estorbando Bueno, como veis Funciona muy bien Lo del tema de la regeneración de vida Sí que hay momentos En los que, como ahora mismo Me está bajando muchísimo No pasa nada, ¿vale? Porque lo vamos a recuperar todo eso Que es básicamente porque Me he metido Entre medias de todo el ataque De todos los Todos los slime Esos Y luego después aparte Uff Es que salen estas cosas Y me apetece visitarlo Me apetece Venga, vamos a mirarlo Tampoco vamos a dejarnos Todos sin mirar Eh, no hay por aquí Ninguna palanca Un really boy Vale, pues entonces Esto debe ser como una salida O algo así, ¿no? Entiendo Vale, vamos para allá Y ya está Entonces, como os digo Eh, pretendo hacerlo Lo más Lo más cómodo posible En el sentido de que Visitemos todos los niveles Y todas las cosas Que vayamos avanzando Que no sea tampoco simplemente Un explorar por explorar Etcétera, etcétera Pero esta en concreto Parece que para lo que son Mis deseos Va a funcionar mal Porque Tiene toda la pinta De que tenga que ser una Una mazmorra de exploración Porque tiene pinta De ser un laberinto Así que bueno Vamos a ver Que es lo que podemos hacer Y ya está Vale, aquí lo ves Vamos a ir metiéndolo De vez en cuando a esto Vale Vamos por arriba Vamos a quitarnos estos de aquí Porque si no La brujita esta Me va a estar molestando Más que otra cosa Vale Puesto fuera Son muy molestas Las brujas, eh Pero muy, muy molestas Yo creo que son Dentro de los mobs De los más molestos que hay Sí que es cierto que en el juego Son también Bastante molestas Porque evidentemente Siempre se quedan desde lejos Se están lanzando Las opciones esas De weakness, etcétera Pero Pero aquí han conseguido Reflejar fielmente Lo que es la molestia De una bruja Así que bueno En ese sentido Bien hecho O sea Me parece perfecto Como lo han montado esto Me estoy reservando el TNT No lo he querido soltar Pero con conciencia O sea De no querer soltarlo realmente Vale Ya está todo Perfecto Se abrió la puerta Nos podemos ir Vamos por allá What? Ah vale No me estaba enterando Para nada Sí que estaba viendo Que se movían de forma diferente Pero no sabía exactamente Que es lo que estaban haciendo Y sí Es como un pequeño puzzle Ya lo comentamos Que lo más seguro Es que hubiera bastantes Puzzlecillos De estos por aquí Vale Y tenemos que conseguir Bajar esto Entiendo Así que Vamos por acá Y a ver si encontramos El sitio Esperable Vale Bastante bien Esa dinamita Ya está reservando Para eso ¿Os habéis dado cuenta? Genio Puede ser No seré yo El que diga lo contrario Vale Vamos a ir moviéndonos Por aquí Porque hay bastantes brujas Cosas que me interesaría Reventar Hasta luego Pero la aguja está Junto con el tema De la armadura El tema Del amuleto Funciona muy bien O sea El puzzle De darle Izquierda 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 Y al final Sale solo Espectacular Magnífico Puzzle Vale Esta es la parte Del principio Ahora salimos Por este lado Perfecto Y ya está Completo todo Ya nos podemos venir Por aquí Tenía ganas De pillar Otras dagas De estas Porque me gustaron Mucho Son súper rápidas Son súper rápidas Y esto tiene también El encantamiento De sanguijuela Y tenemos luego Después también Por aquí El tema este De la sinergia Que un 40% Adicional Del artefacto De este Está muy bien Pero muy muy bien Vale Vamos a desmontar Entonces ya Este arma Que no la voy a utilizar Porque la aguja Me ha gustado más Que la espada normal Que llevaba Vamos a meterle Esto Dos puntos Y vamos a meterle Al tema de la sinergia Otros dos puntitos Bueno Que en realidad Son tres puntos Vale Porque es uno más dos Eh Tiene buena pinta Esto Que acabamos de hacer Y si no En cualquier caso Como se nos va a quedar La aguja Ahí La podemos utilizar Luego después O sea que no hay problema Nuevo objetivo Regresa al barco Vale Ok En general Los niveles Si los haces Ya está Si los haces En plan De dedicarte Solamente a lo que es El objetivo Y no dedicarte A revisar todo Son muy rápidas Las pantallas Y ya veis En cuestión de Nueve minutos Hemos hecho una pantalla Entonces Vamos a intentar Jugarlo un poco De esta manera Para que salgan Episodios un poco Más rápidos Y podamos avanzar En la historia Porque al final Lo que me interesa Es enseñar el juego Entonces Vamos a intentar Pasárnoslo Y luego después Dios Dios ¿Qué es esto? Coloca la colmena Azumbo en el suelo Para que se generen abejas Que luchan a tu lado Ay mamá Que buena pinta Tiene esto Y esto no se gasta 23 segundos De enfriamiento Pues está muy bien Pues está muy bien Me lo voy a poner En lugar Del otro objeto Vale Por aquí como veis Siguen saliendo cosas No voy a comprar De momento nada Vamos a la siguiente Que sería Cañón de los cactus Vamos a rescatar Unos cuantos Maldianos Y aldeanos normales Entonces como os digo Vamos a intentar Hacerlo de esa forma Que creo que va a ser Más eficiente Para lo que es el tema De la serie Porque es que Tengo muchos juegos Que grabar Y muchas cosas que hacer Armas de los muertos Usando un poder Que resta profundo Dentro de un templo antiguo Y olvidado Deserdo Encontrar el templo Pero es una aventura En su propio rato Porque la entrada Está escondida En algún lugar En este cañón Un cañón De malvuelos Y secretos malvuelos Y secretos perdidos Vamos a ello Pintaza Encuentro al templo Es que la verdad Que los escenarios Está muy bien El juego Uy Que es un normal Bueno A ver Cómo funciona esto Ah o sea Se generan En el sitio Bastante bien Ataca esto rápido Pero rápido Rápido Es una maravilla Vale Esos mobs Que acaban de poner Ahora mismo Hay una Como una especie De tótem Que ha explotado Son molestísimos Me tocó el otro día Lidiar con uno de ellos Y son molestísimos Ahora lo vais a ver Este es el arco Que me ha tocado ¿No? Arco trucado Vamos a ver Se supone que es mejor Que el arco que llevo Pero Vamos a testear Un momentito una cosa Míralo Este es Molestísimo O sea Ya os lo digo Molestísimo Vale Le quito poquísimo Con este arco A ver Vamos a equiparnos esto Arrea Pero si va rebotando Por el suelo Vale No es lo que esperaba Pero me puede servir Supongo Vamos que ya os digo Que voy a ir A pescozón Con las dagas Es que lo de las dagas Está Está rotísimo Porque van súper rápido Como ataque Fíjate que me cargué Las dagas Las que me dieron Al matar al caldero Porque evidentemente Conseguí enseguida Equipamiento nuevo Que estaba mejor O sea Cosas de De farmear un poco Entonces Aunque estaban mejor Realmente Luego después lo piensas A la larga Y la velocidad de ataque Que tienen las dagas Las hace Infinitamente mejores Y si luego después Aparte lo llevamos Con el tema De la sanguijuela Fíjate que mierda La verdad que El arco este En cuanto pueda Lo tengo que cambiar Es malísimo No me gusta nada El tema este Es un poco Como lo del Whiplash Este O algo así Que se llama El objeto de Me he cogido esto De repente No lo he necesitado El objeto este Que hay en The Indy of Isaac De momento No me están haciendo Ni falta Las abejas Ya por aquí Si queremos Podemos empezar A poner esto Vamos a ponernos también Esto Que nos regenera Un poquito Vamos de cabeza Por los creepers Con lo rápido Que atacamos Y todo lo que Vamos destruyendo Sin problema Ninguno Porque es que Atacamos Súper rápido Con lo que Regeneramos Vida Súper rápido Está muy bien La combinación Esta Tenía ganas De que me tocaran Ya unas Unas dagas De nuevo Y que me hayan tocado Unas dagas Con sanguijuela Ya es como Venga Ya está Que básicamente Lo de sanguijuela Es el vampirismo De toda la vida O sea que tampoco Lo que pasa es que Lo han llamado así Fijaos todo lo que Nos hemos cargado En dos segundos Que se dice pronto Por aquí Por aquí podemos ir Al templo Y ya digo Luego después Ya revisitaré Yo los niveles E iré consiguiendo Todos los cofres Y todas las cosas Porque realmente No lo considero necesario Para poder pasarnos La historia O sea Hacer todo el nivel Completo Es más una cuestión Personal De completarlo todo Intentar sacar Todos los cofres Etcétera Más que una cuestión De un gameplay Creo yo Vamos Me iréis diciendo Luego después Vosotros en los comentarios Pero vamos Creo que al final Lo importante es Que podamos ver el juego O sea que Porque tanta gente Ahí arriba Tiene una de aquí ¿Por dónde se sube ahí? Vale, por ahí Mira, lo vais a reventar todos Qué bien No ha reventado nadie ¡Ja! Estupendo Buena Vale Hay que dar potencia A los faros Así que Habrá que iniciar Nosotros aquí cosas Y lo de las abejas Está muy bien También Fijaos ahí Lo que están liando Bueno, ahora viene Cuando me caigo Bastante típico Es que no pasa nada Es que te quitan vida Y te da igual Te da igual Porque sabes que La vas a regenerar Enseguida Tú fíjate Aunque sea Poco a poco 13-5 Madre mía La combinación Esta está chulísima Venga, vamos a Meternos aquí Hasta luego Todo el mundo Con un 40% Más de daño En la habilidad Esa Es que eso Ahora mismo Cruje O sea, cruje A lo que pille La verdad Que fíjate Con la tontería De las tres cositas Que hemos hecho Y Y yo creo Que ahora mismo Tenemos una combinación Muy chula Hasta luego Esto Esto Y fuera Y ya os digo Estaba yo Con el tema De la flecha Guardando Como si fueran Un tesoro Para la siguiente pantalla Etcétera, etcétera Y luego de pronto Me fijo Y digo Pero si solamente Puedes tener Como máximo 80 Cuando empiezas el nivel Digo Pues nada Esto no sirve Para nada A ver Hasta luego Luego también Me estuve fijando Si miráis abajo Justo donde están Los artefactos Justo debajo De los artefactos Aparece como una Una barra Como turquesita Bueno Esa barra turquesita Lo que me está marcando Son las almas Que tengo acumuladas Más o menos Para que puedas Llevar una estimación También De a partir de cuando Se va a activar El objeto Etcétera, etcétera Entonces Si la vas cargando A tope Evidentemente Hay un momento En el que Cuando la tienes Ya completa Del todo No cargas más almas Entonces Te sirve también Un poco como indicador De cuando tienes que empezar A utilizarla un poco Más que nada Para no saturar Este es un buen momento Por ejemplo Ahora ¿Me han durado Mucho los jinetes? No me han durado Una mierda Lo podía haber tirado Un poquito más lejos Perfecto Vale Me están marcando Por aquí Ya os digo Voy A pescozón Al sitio De finalización ¿Vale? Es una mierda El ataque este O sea Es que es una mierda Vale Que tiene El tema Lo del rebote Con lo que Se van a dirigir Hacia Hacia algún otro enemigo Y tal Porque van rebotando Y atraviesan Pero es una mierda Como un Pero vamos Iba a decir Como un espeleólogo Pero Porque estaba leyendo Hasta luego Limpiamos Súper bien O sea Súper bien Es que Suena Acutre y todo El arma esta Es una cosa Monstruosa Vale Habrá que ir por ahí Abajo me imagino Sabéis lo que viene ¿No? Gracias por participar Ok Ya tenemos otra Vida completa Hay que ir abriendo Estas cosas Así que vamos a ver Donde están las llaves Ya hemos visto Dos Dos entradas Hasta luego Y por aquí Está el paso Típico Oh Espérate Cuando sale este Mala historia Mala historia Porque ese fue el que Vamos Es el malo Evidentemente Y es el que Invocó al Ah dios Que he pinchado A la Esta Vale Es el El que invocó Al caldero ¿Vale? O sea que Hay que tener cuidado Con eso Porque Es un malo Maloso Ey ey ¿Dónde vas? Vente conmigo Está gracioso Lo del tema De que te siga Como si fuera Un Vale Si recibe Daño Se va Vamos a poner Ya esto Por aquí Perfecto Venga Buena esa Abrimos Puente Abrimos Puente Gracias por participar Y a unos Abrir lo otro Como esquivo Esta me va a pillar Vale Tengo que volver A por la llave Vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos a ponerla Ya por aquí Perfecto Venga Ya está Ya podemos Empezar a limpiar Adiós Que se me ha ido Pensaba que ya La había puesto Venga Puerta abierta Vamos a gastar Una foca Que tengo 400 flechas Ok Eso está cerca Ahí ha tenido Que explotar Algo Que no debía Vamos a cargar Nos cargamos Al creeper Y por aquí Ya han hecho Su trabajo Estupendo Lo de las abejas Está súper bien También No sé yo Si a largo plazo Será algo Que acabe Utilizando Porque lo más seguro Es que Que tire De otras De otras habilidades Otras cosas Pero en general Está muy bien Adiós Es más leano El que paso Ahí vamos ¿Ya está? No Me ha dado miedo Y ya estaría ¿No? Perfecto En general Con lo que llevamos Ya os digo O sea No debería De ser complicado Y victoria Estupendo Pues vamos a ver Qué mapas Se nos han desbloqueado A partir de aquí Y ya os digo Creo que lo voy a hacer así Veis El 50% De los hombres Hemos ido A de huello ¿Vale? O sea Que no No me preocupa Por lo que os digo O sea Pretendo pasarme el juego Entonces vamos a Vamos a ver si podemos hacer cosas Cuando el cuerno del viento Resona en los bosques Del mundo superior Las criaturas de la noche Tiemblan de miedo ¿Qué hace esto? Aleja a los enemigos De ti Los ralentiza brevemente Me gustan más las abejas Actualmente Me gustan más las abejas Y esta armadura Que hemos conseguido Que es un poquito peor Que la que llevo Tiene más 100 de salud 35% de reducción de daño 20% de aura De aumento de daño De arma Y esto 35% de reducción de daño Pues Tienen lo mismo Pero esta particularmente Me parece un poquito mejor ¿Vale? Porque tiene también Lo del robo de vidas Así que Se va a quedar tal cual Pues Hasta aquí por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Que os guste El tema este Que lo vayamos haciendo Un poquito más rápido Y nada Nos vemos En el siguiente episodio Chao 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 Gracias.